y así miro je 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 un bagre es la peca y el más menor del grupo mirame aquí ven yo agarre 4 agarre uno de 26 libras agarre 2 de 30 y agarre uno de 18 mira la cuernúa pero mira ahí mira la cuernúa pero y ese no es Juan que va ahí loco no está viendo el día año que que bagre loco pero que hola qué tal mi gente de show tv 56 una vez más con un nuevo vídeo año nuevo nuevo vídeo vídeo nuevo año nuevo qué tal mi gente espero que estén bien espero que todos sigan así conectado con show tv 56 les agradezco siempre por su fidelidad a nosotros hoy nos encontramos en los guaraguao uno de los campos uno de los pueblos hermosos de santo domingo república dominicana nos encontramos de pesca aventura y pesca un nuevo vídeo un nuevo año para que usted se lo goce para que usted lo disfrute así que sigo esperando así de así de fiel como son ustedes su fidelidad hasta que el vídeo termine no te muevas de tu pantalla y sigue con nosotros chau tv 56 en la vuelta como uno de los pecadores del equipo de show tv 56 ese que tenemos ahí de parda le llaman daniel pesca el el conductor de la guaguita blanca y la primera pesca tirando de todo esto para saber que usted cree que usted cree que usted va a bajar ahora y bueno y pez gato y pez gato una tilapia una buena tilapa voy a sacar dos guas porque la señora que de la cocina mantiene pescados aquí en condiciones no se ha puesto por la experiencia porque esta fue tu mejor la experiencia cual sería a conocer esta señora la señora que tiene mejor sazón aquí en los guaraguao bueno vamos a seguir ya como está como está mi mamá y tal ya como menos la sábada o menos la sábado donde se encuentra mejor ya sólo lo guanaguá bueno cuál es el mejor plato aquí preferido para llamar aquí aquí como ese Aquí se hace al caldero ese pollito, como que fuera aburrido, y la bisuela le encanta a la gente. La gente lo que aquí como estas son suyos. Vienen de todas partes, me llaman de todas partes. Imagínate, yo cocino un libre pollo y no alcanza. No alcanza, no, puse la bendición de Dios, se va bien. Vamos a seguir con Juanes. Ahora vamos a estar a vestir en este lugar. Seguimos conectados, mi gente. Ahora, miren, no me lo digan a ella, es el mejor café que en la zona. Ay, 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 ay. Aguántate, porque yo no estoy... Es que yo estoy en tierra nueva, ¿verdad? No, mañana, hoy estamos allá. Yo estoy en Agua Nueva. ¿Cómo es joven? ¿Cómo es su nombre? Eh, Iri Yuley. ¿Usted es la casa del mejor café? Ajá. ¿Usted lo cuele y lo muele? Bien colado, bien colado. ¿Usted lo cuele y lo muele? ¿Cómo es? Bien colado. Bien colado. El mejor café está aquí en los Guaraguaos también. Sí, y el mejor té. Y el mejor té también. El mejor té. Ah, bueno. Ah, no, pues ya, tú ya sabes, mi gente, de Show TV 56, a nivel de sazón, y café, y té, aquí en los Guaraguaos. Jajaja. Sigan, sigan mirando. Aquí nos encontramos con otro miembro de pesca. El Ale ahí. Este es mi colega, el Ale. Ale pesca. ¿Quién es lo que? Ale, ¿cuál ha sido tu mejor experiencia a nivel de pesca? ¿Tu mejor experiencia? Oye, eso fue otra historia, eso es una historia que se la contaremos luego, pero esa fue, aparte de ser su mejor experiencia también para mí, porque ahí nos metimos en ese lugar, en una laguna por ahí, en un sitio sin nombre. Claro, sin ficar. Y realmente, mi gente, fue algo increíble. Tilapia como de 40 libras, eso nunca se va a ver. Si ustedes quieren saber, sigan viendo. Ay, mira aquí. Pero es como con arte marcial, eh. Claro, eso se llama estilo. ¿Estilo? Estilo, claro. Tú vas haciendo como una maniobra con la mano ahí. Eso es estilo, para cuando el pecado jale, tú sabes, poder asegurarlo aquí, vos. Ok, entonces, ¿tú eres Dago o pesca? Dago Alberto el Fuerte, de los Alcarrizos, y estamos aquí en los Guaraguas, tú sabes. Claro, ahora se la vuelta. Tratando de matar a un pescado que pican con arroz blanco, que es extraño eso, pero estamos en eso, estamos tratando. Y que tú, a pesar de que tú pescas tilapia, y que yo también, tú pescas tus bagrecitos, de cuando en vez. Sí, hay que pescar sus bagrecitos, de cuando en vez. ¿Pero bagre de agua o bagre de tierra? No, de lo de agua, señores, yo soy una persona comprometida. Ah, ya. Sí. Ah, no, pues está bien, si tú estás pescando bagre de agua, mantente ahí. Lo de afuera se estampa, Dios te sabe. Ok, ok, ok. Mientras, ahí estamos con otro compañero. Lo conocí hoy, lo estamos viendo hoy, no sé qué nombre, ¿cómo se llama? Yo soy Samuel, maestro de pesca. Ok. Maestro de pesca. Samuel, maestro de pesca. Samuel, ¿cuál ha sido su mejor experiencia a nivel de pesca? Sí. Yo he agarrado aquí, de vía libra. ¿Tilapia o bagre? No, tilapia. ¿Tilapia de vía libra aquí? Guau, por aquí hay historia increíble aquí. Aquí hay historia que, para creerla hay que verla. Porque si no la ves, no la vas a creer. Así que, sigue conectado con Show TV 56, para que la creas. Lo que lo vamos a presentar, cuando agarremos una de 15 o 20 libras. Claro. Lo vamos a presentar. Ya ustedes saben, mi gente, sigan conectados. La gente se sigue preparando, siguen entrenando los anzuelos. Yo también voy a tirar mi anzuelito, porque yo también soy loco con la pesca. Y nada, mi gente, estamos aquí. Sigan conectados con Show TV 56, porque Show TV 56 es la vuelta. Y nada, mi gente, estamos aquí. LAS Gracias por ver el video. 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 Yo tenía dos tarras. Tenía una de 14 libras. Esa era de amarra y camarones. Y tenía una tarras de 9 libras. ¿Era un duro antes? Eso era para peces. ¿Era un duro? Eso va a durar. Porque se van de aquí. Se van caminando hasta que hay agua. En lo seco camina igual que en el río. ¡No vamos! ¡Para allá! Gente, yo soy el único pecador que le tiene... El único pecador que le tiene de miedo a los perros. ¿Qué te parece? No entiendo este chino. Es que le van pelas. Muy bien, mi gente. Le estaré mostrando la experiencia. Hasta ahora, hasta el momento. De cada compañero. Como ustedes pueden ver, yo lo que he agarrado ha sido... Lo que he agarrado Bagri. Yo no soy experto en agarrar Bagri. Lo mío es planta, ¿eh? Lo mío es planta, lo mío es peluche. Lo mío es leche. Esta gente son unos duros agarrando Bagri. Chequé, ya ven a ver. Mira. Mira que pencro Bagri ahí, mira. Mira, mira. Ellos sí. Aguantame si no me muerden. ¿Cómo si no me muerden? Mira. Ellos son unos duros agarrando Bagri. Yo no. Yo no. Ellos sí son unos duros agarrando Bagri. Mira. Chequé para acá, ven. ¡Hale Bagri! Mira. Sácalo, sácalo, sácalo. Ponlo en la cámara de una vez. Bueno, mi gente se está ahí dormido. Tú lo que le tienes miedo al pecado. Ah, y tú le hicimos muerden. ¿Y qué fue, loco? ¿Se ha mordido? ¿Se ha mordido? No sé yo. Mierda. Yo dije que era así, mira. Aguantame, no lo entro. Mira, yo dije que iba a ser así, mira. Mierda, compadre. Sigan mirando, sigan mirando. Es un Bagri. Esa es la peca del más menor del grupo. Mírame aquí, ven. Esa es la peca del más menor del grupo. Enfocámoslo allá atrás. Sigan bien. De este señor. Este Bagri es lo que está bueno, enséñame. Es mi madre. Este Bagri es lo que está bueno, enséñame. Y siendo Bagri que yo haya, dale con este Bagri también. ¡Vamos! 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 Acuérdate que la cámara cabe allá adentro. Antes de esa boca la cámara cabe completita, compadre. Mierda. 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 ¿Cuántas libras tiene ese Bagri? Usted no está viendo, tiene que muchos libros. Mierda, loco. A mí se me fue un animal que es incalculable la libra. Claro, yo vi la cabezota, parece una vaca. Yo estaba intentando meterle la mano en la boca. Oye, el agua agarró un Bagri. Lo único que se le fue, pero lo agarró. ¿Qué parecía a qué? Parecía una vaca. Oye, la mano así metiendo ahí. Oye, lo acuerdo del vecino de él, lo tenía el Bagri. Lo acuerdo del vecino de él, lo tenía el Bagri. Es el que es de boca ahí. Esto es real. Mierda, eso es arroz sembrado que hay ahí. ¡Pero qué! ¡Ey, mi chambo! ¡No, mira! ¡Se viene mejor! Arroz sembrado. Mierda. Mierda. Mira, mira qué flow tienes, loco. Mira lo que le voy a decir. Mira qué flow. Aventura y pegada. La mano es aventura y mi vice es la movie. Es el troteaje, compadre. Es el troteaje. Mira, mira, mira. Mira, está en 2024. Lo mejor es tener. Qué flow. Oye, mírame. Llegale que flow, llegale que flow, llegale que flow. Ay, no me mate así, por Dios. Es aquí, mi gente, el final del video. Gracias por su sintonía. Gracias por siempre estar ahí conectado con Show TV 56. Ustedes vieron que no fue fácil, pero tampoco fue difícil. La aplicamos. Show TV en la vuelta. Aventura y pecas con mis amigos. Ya ustedes saben, no hay que decir nada. La vuelta de quién es, de Dios. Y después, Show TV 56. Sígueme. ¿Qué es lo que? Sígueme. ¿Qué es lo que?